E interceptan un semisumergible con varias toneladas de droga en aguas internacionales a 300 millas náuticas al noroeste de Manta. El operativo fue ejecutado por guardacostas ecuatorianos y los agentes de inteligencia antinarcóticos como parte de los operativos eslabón que se realizan en el país. Es el primer semisumergible con droga que intercepta la Armada del Ecuador a través de los guardacostas en el 2015. Según las primeras investigaciones, en Colombia se cargó la embarcación con el alcaloide. Los labores de inteligencia que salió de Tumaco, Colombia, de frontera con Ecuador, y tratando de evadir las labores de las autoridades colombianas ecuatorianas, navegan en los límites internacionales. El semisumergible tenía como destino llegar a países de Centroamérica y luego ir a Estados Unidos en un lapso de 15 o 20 días. En el camino iba a ser abastecido de combustible por otras embarcaciones para cumplir su objetivo. En vez de subir hacia Costa Rica, México, se trasladó hacia el sur oeste. Significaba que buscaba un punto de reabastecimiento. Y ahí nos hace pensar que este semisumergible no va cargado con tanto combustible. Tres personas fueron detenidas en el operativo realizado en aguas internacionales a 300 millas náuticas al noroeste de Manta y que se dio gracias a la colaboración de agentes de inteligencia de nuestro país, de Colombia y Estados Unidos. Los guardacostas afirmaron que se estaban quedando sin combustible en el tercer día de persecución. Sin embargo, interceptaron al semisumergible. En este momento está siendo llevado, remolcado por nuestras unidades de guardacostas hacia el continente. El semisumergible interceptado es artesanal y muy parecido al que observamos en este momento, que fue retenido en abril del 2014. De esa manera se consolida otro eslabón y un nuevo golpe al narcotráfico. Emilio Zamora, Cama Noticias.